En el Museo de Arte del Claustro San Juan de Pomuceno, la Universidad del Magdalena dio apertura a la Exposición Internacional 1 más 1 igual a 11, un proyecto intercultural y experimental donde participan 11 diseñadores daneses y 11 artesanas de la cultura indígena Wayú, que demuestra el encuentro de dos mundos. Que si estos espacios y el arte ayuda a visibilizar eso, a que nuestras comunidades vivan mejor a partir de esa riqueza y de esa pluridiversidad, y a que reconozcamos que en realidad no es un diálogo entre sabios y sabedores, sino es un diálogo entre conocimientos, algunos codificados o muertos en los libros y otros que se mantienen vivos a través de la palabra o de la imagen en este caso. La iniciativa artística surge del interés que un artesano Wayú despertó en el director de arte danés Jebes Kut Nutsen en 2016, quien se vio atraído por la forma y expresión de los tejidos y se motivó a conectar ambas culturas e intercambiar saberes, para apoyar a la comunidad indígena desde el componente económico y la divulgación de tradiciones. Es muy importante para mí que, obviamente que la Universidad de Magdalena quería ayudarme y el espacio es hermosísima y es perfecto para la exposición. Es súper importante conocer otras culturas y en el encuentro de dos culturas siempre va a pasar algo que es algo nuevo. Y eso es la idea del nombre también, uno más uno es once, que sale algo que tú no sé qué es y algo que tiene más valor. Trabajar por lo nuestro significa valorar el trabajo de las maestras tejedoras, valorar el trabajo también que hacen artistas como Jebe. Nos motiva mucho porque deseamos eso, que todos los profesores, estudiantes y comunidad en general, pues se acerquen también al Museo de Arte del Claustro San Juan de Pomuceno y disfruten de esta exposición. En la exposición confluyen los esfuerzos de organizaciones gubernamentales, culturales y académicas, con Uni Magdalena como promotora y anfitriona y estará disponible hasta el próximo 6 de marzo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.